Con las tres y cuarto, el desmadre bien organizado, donde se habla de todo y nada, acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Les digo que todos. Mis niños adorados y queridos, buenas tardes, tengan sus Mercedes. Aquí estamos, live y en full color, como se acostumbra en esta emisión de desmadre deportivo cotidiano, ¿verdad? Ya lo saben, a través de las frecuencias de 88.9 Noticias, información que sirve en vivo y en full color en nuestra queridísima cabina, ubicada en Pirineo 770, la casa del Grupo Asil. Aquí estamos, con muchísimo gusto, medio codidones, pero con entusiasmo. Medio. En este viernes. Bueno, güey, si quieres ya me voy. Digo, tú también andas codidón, ¿verdad? Pero bueno. Así que aquí estamos, pero como que notamos algo el día de hoy, señor Cervantes, ¿cómo le va? Bastante codidón, diría yo, ¿eh? Muy bien, mi querido Pepe Segarra, amo y señor de este programa, del mal llamado programa de deportes en este viernes. Gracias a Dios, llegamos a viernes. Sí, como que estamos incompletos, no sé aquí en la cabina. Se nota cortado el asunto. Claro, así como mochado. Sí. Pero bueno, viernes. De palito. De palito. ¡Vándale! Ay, Dios santo. Y ahorita, Pepe, que tenemos este grifo a temperatura esa, como que la mano te tiembla y hasta como que sirve más, ¿no? Dímense. Que como que te da calos frío, ¿no? Dice Lalo Cortés con una desplemada. Ya, 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 por favor. ¿Pero qué crees, Pepe? ¿Qué onda? Y amigos de Espacio y Proteo, también es viernes de... ¿De quién? ¡Manuela! Si supieras lo que he hecho por venirte a ver, si supieras lo que he dicho... ¡Manuelita dorada! Oh, cómo no, Pepe, tanto cariño que yo le agarré, no tantos y tantos años. ¿A Manuela Torce? Sí, Pepe, sí. ¿A Francia? Sí, no. La mujer que nació para cantar siempre hermosa, Manuela. Y ya para saludar a nuestros compañeros, porque hoy estamos incompletos, ¿verdad? Me siento mocho. Pues recordarles que hoy es viernes trece. Viernes trece. Viernes trece. Como el de la película. Exactamente. A Chihuahua. Pero más allá de eso, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Ya chilló la rata. Ya chilló la marrana, ¿eh? Listo. Estorbante. Mande. Estorbante. ¿Qué pasó? Ya chilló la rata. ¡Agui, gui! Estorbante. ¿Qué pasó? Estorbante. Dime. Una raspadita de bienvenida. Pepe. ¿Qué pasó, mi hijita? Pepe. ¿Qué hondón, Ramón? Ah, también a mí de las rayas. Gracias. Pepe. ¿Qué onda, reina? Viejo. Sabroso. Está chihuahua. Está bueno. Está bueno. Pepe. Ok, la canción. ¿Qué pasó, mi niña? Pepe. ¿Qué hondón? ¿Qué onda? Bastante jodidón, diría yo, ¿eh? Pues ni modo, güey. ¿Qué quieres? Ánimo, Pepe, porque mañana y el domingo tienes fútbol americano. No, no, no. Y el lunes, tambor de guerra. No, dejas una pa' comadre, Pepe. Bueno, ya es la recta final del campeonato, hombre. Ya, dame cansa. Sí, Pepe, pero pues oye. ¿Qué? Que no voy a venir el sábado y el domingo esos días no hay programa, idiota. ¿Tú también? ¿Tú sí piensas venir? Nada más mañana. Atarantado. Bueno, se nota una ausencia muy particular en esta cabina, señor Cervantes. Sí, Pepe, como, no, no sé, hace falta algo. Dios nos lo dio. ¿No se sienten incompletos? No, 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 todavía no. No, no. Se lo está llevando por partes, como los Playmobil. ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? No, que por partes. ¿Cómo que el compañero Lego? Qué manchazo. No, no sean así. El compañero Playmobil. Playmobil. O como el Mecano que había en otras épocas. Sí, sí, sí. El Mecano, no sean así de hojaldras. Mi poli Toluco, ¿dónde se encuentra? A ver. ¿Le avisó alguien? Pepe, Alex, Edson, buenas tardes. Buenas tardes a los polifans y a las poliescuchas. Ya voy aquí a dos cuadras. Llego, nos agarró el embotellamiento, pero ahora sí, el mero, mero. ¿Qué clase de embotellamiento? Yo creo, sí, yo creo, sí llego para el de Romo. Bueno, pues entonces ya trabaja usted con Romo. Sí. ¿Por dónde vienes, poli Sarmiento? ¿Para el encaster? No, yo, ahora sí que yo por el lado de arriba. Aquí en Reforma, a dos cuadras, ya estoy casi por llegar. ¿Qué hay? Fíjate en los nombres de las calles, fíjate en los nombres de las calles. No, pues no. Prado Sur, creo, Prado Sur. Prado Sur. ¿Hay alguna referencia? El Beautiful Hill, el Loma Linda, que está aquí en la esquina, anda por ahí, ¿o qué? Pues nada más. La gasolinera, carajo. El restaurante está ahí junto. No, cóbralo. Poli, díganos, ¿qué ves? Aquí, yo nada más oí uno que anda vendiendo aguas. No, no alcanza usted a observar algo por ahí en el panorama. Pepe, no te burles, ya verás. No, no, pues, hijo. Ese maldito Balú, dile que le meta pata, hombre. Ya, ahí vamos, ahí vamos. ¿Sabes, Pepe, lo que hace el Balú? ¿Qué hace? Cuando deja al poli la hora a Edson. ¿A qué se dedica? A robar tapones de aquí de las lomas. La hora que está esperando al poli para llevarlo de nuevo a casa. A no me digas. Caminando, agarra aquí por Monte Blanco, acá en Prado, todo. Dice. ¿Everest? Dice, pues, hay buenos carritos aquí en el sector. Y se pone a robar tapones. ¡Viejo! ¡Maldito! Son las musquitas para equilibrar su gasto. Sí, sí, sí. Que ya la, a la camioneta de George. Yo sé de buena fuente que por eso, yo sé de buena fuente que por eso Romo no paga el parquímetro para que le pongan los candados y ya con candado no se roban los tapones. Pues es un recurso. Ni hablar, esperamos que llegue con bien. Ni poli. Señor Zúñiga, ¿dónde se encuentra? Hoy sí vino Edson. Tenga buena tarde. Ay, sí, a callar, papá. A callar, ¿eh? Sí fue Edson. Buenas tardes, se garra a Cervantes del señor Poli Toluco. Sí fue Edson. Día de la lucha contra la depresión. Sí fue Edson. Es muy importante esto de la lucha contra la depresión porque muchas veces no sabemos cómo externarlo y cuando lo externamos, la gente que nos escucha no saben cómo auxiliar cuando alguna persona se encuentra deprimida. Es muy importante saber, buscar ayuda y cuando alguien externa una depresión, pues tratar de escucharlos. ¿Te hablan este, Cervantes? Mi hijita, está diciendo algo interesante, señor Zúñiga. Por mí le está diciendo algo interesante. Me vale. Lo de la depresión, mi vida. ¿Qué es lo que quieres, chamaca? Pepe. ¿Qué quieres, chamaca? Mi viejo guacamayo. Guacamaya a tu abuela ya. Pepe. Ya deja de tragar azúcar, niña. Pepe. ¿Qué onda? ¿Qué? No tienes algo que hacer, niña. Ponte la mesa. Haz algo de provecho. Arrima mesas, por favor. Pepe. ¿Qué onda? Sí fue Edson. Oye Edson, pues vayan ustedes, este, todos los que le van a las chiquillas, porque viven, torneo tras torneo, Pepe, en una depresión. No, no, no. Qué bárbaro. No, si nosotros ya lo agarramos de festejo, Alex. No, nosotros ya, para nosotros es normal. ¿Ya te acostumbraste o qué? Pues es que no tenemos opción, Pepe. Oye, ¿escuchaste al manchado de Lalo Cortés, norteño? Que de presidir a tus shows. No, o sea, ¿cuándo ha sido uno de ellos? Nada más habla porque tiene boca. Yo estoy chiva de corazón. Qué bárbaro, y dice que es tu amigo. Pero bueno. Así dicen muchos, señor Segarra. Ah, sí, ese sí. En 1888, el señor Graham Bell, seguramente tú fuiste testigo de esto, Graham Bell, funda la National Geographic Society, organización que tiene como objetivo avanzar hacia el conocimiento general de la geografía y el mundo entre el público general. Ándale. ¿En quién dijiste Graham Bell? Alexander Graham Bell, Pepe. Fue el que inventó el teléfono, si no mal recuerdo, ¿no? Según yo, sí. A ver, a ver, continúa con este espacio educativo. Pensé que había sido Slim. En 1919, Pepe nace el actor estadounidense Robert Stack, conocido por el papel de Elliot Ness en la serie de televisión Los Intocables. Ah, qué joya. Qué joya, sí te tocó ver esa serie, señor Cervantes. Bueno, yo me acuerdo cuando la empezaron a pasar en el 4. Ajá, sí, genial, ¿eh? Serie legendaria, por ahí debes de tener algo, la entrada del programa, de Los Intocables. Sí, sí, sí. Ah, era padrísima la entrada con una voz tan particular. ¿Quién hace la película, Pepe? ¿Es Kevin Costner? No. Sí, salía también, era Sean Conner y también salía en esa película. Esa es la serie. Escuchen la serie de tele. No la acuerdo. Ay, no, no, no. Felicidades. ¿Y qué tiene que ver el piruño en la serie? Ya, hombre. ¿Por qué lo asocias los dos? Vaya, hasta aquí hoy estás dando buenas efemérides, norteño. Yo siempre te he apoyado, amigo. No como el poli, ya sabes cómo es el poli. Escuchen, escuchen, escuchen. Ándale. Hoy presentamos... ¿Por qué le quitas, idiota? Ay, retrásalo, retrásalo, carajo, era lo más importante. No puedes, no puedes, en serio, a ver si te la volaste, tonto. A ver, quitas droga, René. A ver, ponlo de nuevo para que escuchemos la entrada. Sale. Hoy presentamos... El trono vacío. Con Robert Stack. Bárbara Nichols. Pieza, Bruce Gold. Y la actuación especial de mi Amaya Persaud. Le digo que no es. Qué gran serie, vaya, mi querido norteño. Hoy sí me paro de pie. No, no, no. Entonces, ovación calurosa, sí, señor. Yo también le pongo de pie. Por favor, poli. Sí, también lo pongo en uno. Hasta que yo te ayude, poli. Y ahora que llegué tarde para no oír sus estúpidas efemérides, de todos modos. No, bueno. No, ya no acabo, policía. Así que siéntate, por favor. A ver, ¿qué más? Este está muy bonito, Pepe. Un día como hoy, en 1930, Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas. Personaje creado por Walt Disney el 18 de noviembre de 1928, cuando lo dibujó durante un viaje en tren. En aquellos entonces lo nombró Mortimer. Ya posteriormente fue Mickey Mouse. Pepe, ¿me regalas tu pizarrín? Cállate los ojos. Ya ves, Edson, cállate. No, no, decía el Mickey Mouse este. A ver. Oye, Pepe, en 1969 los Beatles lanzan un álbum titulado Yellow Submarine, un día como hoy. Ándale. A ese sí, subele, está buena. A ver, por favor. Muévete pronto, hombre. Queda poco tiempo, cara. Sí, Edson está, pero... Hombre. Sí, pon música antes de que Poli diga que soy estúpido otra vez. ¿Cambiaste de maestra o por qué? Salvinca los Pepe de Cultura. Vámonos. Sí, sí. El maestro Ringo Starr cantando. Súbele si eres tan amable. Espacio Deportivo. ¿Qué tal, amigos? Soy Jorge La Puente. Y en Espacio Deportivo siempre son las tres y cuarto. Finalmente, luego de que no pudieran participar en la jornada uno, los rojinegros del Atlas y el conjunto del Mazatlán se enfrentaron en la cancha del Estadio Jalisco para debutar en el clausura dos mil veintitrés para hacer deportes desde Guadalajara. Hernaldo Mori... Buenas tardes, viejos vulgares. Por favor, un viejo mayate para el Don Polo que ahí anda en J de Diva. Y un saludo para todos los demás de parte de aquí de Milpalta. Les digo que todos... ¡Vie... ¡Viejo mayate! Buenas tardes, perros prófugos del paradero de Indios Verdes. Oye, Pepe, ahora sí compláceme con una de las higuerías ya es viernes y recuerden que aquí en Pautepé y en la casa del carajo siempre son las tres y cuarto, carajo. No te sobregires ni digas idioteces. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Dios me favorezca, padre! Buenas tardes, buenas tardes, saboteadores del metro. ¡Qué milagro, qué milagro! ¡Qué Pepe, si va! Hoy chilla la rata y es viernes de Paleta y Manuela. ¡Qué casualidad! Buen viernes, bola de decrépitos. Y aquí en la Ciudad de México siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Ay, ya va! Hola, amigos de Espacio Deportivo. Les manda saludos su amigo Saúl Sánchez Sánchez desde el sur de la Ciudad de México. Para comentarles que ya tengo el sustituto de Edson Zúñiga. Es mi hija. Y les mando un mensajito. ¡Espacio Deportivo! ¡Saludos! ¡Chamaca Metiche! Hola, viejos tontos. Soy Alejandro Trejo de aquí de Catepec. Pepe, dinos tus favoritos para el Super Bowl. Voy a estar atento a la transmisión y ahí echándote porras, aunque acá los nacos de la estación no sepan de un buen espectáculo deportivo. Saludos, hasta luego. ¡Ay, ya va! En México eso se dice que son barberos. ¿Qué tal, amigos de Espacio Deportivo? ¿Qué tal, Pepe? Alex, Exxon y el Polito Luco. Les mando un saludos su amigo, el Tilín. Alex Elmeto. ¡El Chupas! Desde aquí de la Colonia del Valle. Siempre son las tres y cuarto, carajo. Señor Santiago dice, pongan un Dios nos lo dio y Dios nos lo quitó, sería, nos la quitó para Lisa Marie Presley, la única hija del rey criollo que lamentablemente murió ayer. Murió ayer Lisa Marie Presley, 54 años de edad. ¿Joder? Muy joven, 54 años. ¡Dios nos lo dio! Ella se casó con Michael. ¡Dios nos la quitó! Dios nos la quitó. Exactamente, el Poli. Fue una de las esposas de Michael Jackson, ¿no? Pero nada más era pura finta. Bueno. Pues a Michael le encantaba el niño envuelto, ¿no? Que era su preferido. Oye, y también se casó con Nicolas Cage. ¿Ah, en serio? Sí. Sí, después de... Órale. ¡Lisa Marie Presley! ¡Animal! Que también le hizo un rato a la cantada y todo ese rollo, pero, pues digo, realmente no la rifó fuerte. ¿De qué la rifaba? ¿De qué la rifaba? Pues imagínate ser la hija del güey. No, 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 claro, pero en especial... ¿Qué dices? Vendía a Beter, güey. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vendía, vendía a Amway. ¿Cómo que vendía? Vendía a Toppers y no se hace para allá. No, de verdad, Pepe, tenía su tida rosa porque vendía a Amway. La cara de Pepe, nada más no te digo. Bueno, pues entonces, 54 años. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Dios me favorezca, padre. Su madre... ¿Mandé? ¿Fue de un pasón, Pepe? ¿También fue de un pasón? No, 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 le dio un infarto y cataplum porque, pues dos días antes, en esta semana asistió a la entrega de Los Globos de Oro, junto con su mamá, con Priscila Presley, para apoyar a este actor que dio vida a Elvis en la película, en la película Elvis, y que por cierto se llevó el premio. De hecho yo la alcanzé a ver en el programa, Pepe. Sí, todavía sí estaba ahí presente. Mira, vete a roncar a tu casa, espetito. De verdad, es la que ronco el montón de su hija. De buena fuente, Pepe, sé que María Elisa Presley, María Elisa Presley, tuvo el infarto porque se espantó por verle el Pinocho a Guillermo del Toro. La cinta premiada de Pinocho. Y cuando mintió y vio cómo le creció la nariz, dijo, ay, en la madre a mí no me engañan, este es el negro de WhatsApp. Con razón, que sus últimas palabras fueron, miénteme Pinocho. No, tienes toda la razón, Edson, lo vimos en el mismo portal. Oye, Pepe, y también hace tres años ya recordabas, Carlos Girón. Carlitos Girón, inolvidable y queridísimo amigo. Se cumplen tres años de la muerte de Carlos. Carlos que fue un clavadista fantástico, gran amigo y que fue el que ganó la medalla de plata aquella en los clavados de trampolín, en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, que vino toda aquella controversia. Se la robaron, Pepe. Le robaron. Él era el número uno en la clasificación en ese momento. Y entonces que va el soviético, porque era la unión soviética de aquella época, Alexander Pornov, si no mal recuerdo, y se tiró un clavado del carajo, ¿verdad? Y entonces empezaron a decir, no, es que lo ciscaron, que porque si estaba una competencia X del Waterpoll, no sé qué, se sacaron de la manga eso, mi querido Paul y Edson, Alex, y total que el tipo regresó para ejecutar el clavado. Y entonces, pues, si Armúndez, madame. No, no, le robaron a Carlos Girón, la verdad. Clavado, clavado, el que me aventé anoche. No, güey. Pero bueno. Estamos hablando de la competencia, señor. Ah, no, bueno, está bien. Ah, qué divísimo. Era de medalla de oro, ¿eh? De aplausos. Sí, no es como nunca. Ay, tío, ¿cómo andas? De enfermo tal de haber echado viva por Rufnes, hijo. Este, pero no, sí, hace tres años. Descanse en paz, Carlos. Hace tres años, Carlitos. Además, su compañero, ¿no, Pepe, de transmisiones? Tú, compartimos micrófono en Juegos Olímpicos, en fin. Era muy agradable platicar y estar con Carlitos. Una gran, gran persona y me da mucho gusto recordarlo. Sí, cómo no. ¿Sí te terminó de pagar la tanda? No, una persona de primerísimo nivel, carajo. El buen Carlos Girón. Pero los veteranos de guerra deben de recordar todo ese desmadre que se armó en los Juegos Olímpicos de Moscú. ¿Qué? Y pues platiques con ellos. ¿Qué nos dicen los dos? Que yo me vaya, pues en este mismo momento me lazo. No, Pepe. No te enganches, no te vayas. Espacio Deportivo. En México y en el mundo, el espacio deportivo siempre son las tres y cuarto. Registrados bajo los dorsales veintiuno y veintitrés, los refuerzos argentinos Augusto Lotti y Ramiro Carrera serán elementos que Cruz Azul ya podrá utilizar a partir de este sábado cuando reciban en punto de las diecisiete horas a Monterrey en la cancha del Estadio Azteca. Azir Deportes, Edgar Flores. Saludos para el Poli Toluco. Les recomiendo que vaya al gimnasio para hacer piernas. Saludos desde Doctor Mora Guanajuato, Agustín Gasca. No te sobregires ni digas idioteses. Buenas tardes, viejos guangos. Aquí estamos trabajando aquí desde mi Buenos Aires, querido. Nunca te voy a olvidar. Y aquí en Buenos Aires y en Carburadores Sánchez siempre son las tres y cuarto. Carajo. ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, hijos de la 4T. Un saludo para mi amigo Alejandro Canaviente Peji, que es que descargando el gas. Un viejo maldito para mi jefe que no ha deputado la quincena el señor. Y un chulo sonador para mi esposa que lo está escuchando como siempre aquí en Zumpango. Son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Viejo! ¡Maldito! ¡Yo lo prometo en milenio! ¿Qué onda, Pepe? ¿Sí vino el Exxon? Oye, Pepe. Mándame un viejo maldito para mí porque ya me aburrí de trabajar. Y aquí en San Juan Estretero, como en todo el mundo, siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡A trabajar, puerco! Buenas tardes, viejos calientes. Mándenle un saludo a mis hijos. Y que Pepe Cegara le dedique unas bonitas palabras a mi esposa Marcela. Gracias. Los escuchamos en Ticotlán, Puebla. Tal vez en otra vida fui dentista y por eso no me doy por vencido con tu chimuel. Buenas tardes, viejos paqueteados. Un saludo desde el bello Cuauquitlán, Iscali. Y un saludo en especial a Pepe Polillita Cegarra. Y al buen Alex Cervantes. Saludos y buenas tardes. Y en Cuauquitlán, Iscali, como en todo el mundo, son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, perros. Hoy que es viernes de Manuela. Háganme favor, por favor, de poner la canción de ya supérame de grupo firme dedicada a Shakira. Me vale, madre. Buenas tardes, los saludos del Cachi. Desde el puerto de Acapulco, mandenle un viejo reidiota al mecánico que tardó mucho con mi carro. Casi toda la mañana y todo lo que va del día. Y voy oyéndolo para que oigan. Los voy escuchando. Y aquí en Acapulco, como en todo el mundo, son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Viejo reidiota! Buenas tardes, tengan sus Mercedes viejos paqueteados. Díganle a Pepe que ya no nos deje solos con las estúpidas efemérides del norteño. Por favor, y mándenme un viejo maldito, nomás por el puro gusto. Y aquí en Oceanía siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Chamaco! ¡Pelado! ¡Viejo! ¡Maldito! Saludos, tercio y media de paqueteados. Mándenle un viejo maldito a mi papá. Ah, porque no me dejó ir el menú internacional del Poli Toluco ayer. Y aquí en Minnesota son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡La migra, la migra! ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas vueltas, amigos, a través de Espacio Deportivo, el mal llamado programa de deportes. En este viernes, de Palito y de Manuela. ¿Qué estábamos escuchando, mi querido Pepe? Ah, puso algo de Tierra, Viento y Fuego, una de sus canciones romanticonas bien bonitas. ¿Ese no es un platillo? A razones. No, no. No es un platillo. ¿Cuál es del menú? Tierra, Viento y Fuego. No, no, no. No, hombre, si... ¿A dónde fuiste tú a comer o qué? ¡Es el grupo, señor! ¡No, güey! Que recordábamos que... Su baterista de la familia fundadora, la familia White, Fred White, el baterista de siempre. Cumpliría años el día de hoy, pero creo que la semana pasada se peló. Entonces, pues ya. Ya bailó, o sea que Dios nos lo dio. ¡Dios nos lo dio! ¡Sí, Dios nos lo quitó! Oye, Miguel, desde Catepec. El programa tiene dos estúpidas secciones. Las efemérides del JJ Norteño y las 5 en 1 del licenciado. Lo único bueno es cuando Cervantes los alborea. Saludos. Ah, sí, ese sí. Oh, bueno, pues... Discúlpame, Diosito, perdóname. José Alberto Pérez. A ver, viene Edson, venga de ahí. Cheche Palomo, Pepe. Cheche Palomo dice, muy buenas tardes, señores. Les dejo este dato para las efemérides del estúpido norteño. Un día como hoy, 13 de enero, en la historia del rock, pero en 1954, nacer Trevor Rabin. Trevor Charles Rabin, guitarrista y compositor de Yes en Johannesburgo, Sudáfrica. Señor, integrante del Yes, fantástico grupo inglés, sí, señores, Trevor Rabin. Ajá, bien, bien. Eso es todo. Dice José Alberto Pérez Alegría. Pueden felicitar a mi hijo David que cumple años el día de mañana y no nos perdemos el programa. Imita muy bien al pólito luco con su menú. Saludos, chiquitín. Feliz cumpleaños, chamaco. Buenas tardes, viejos malditos. También acuérdense de la serie Invasión Extraterrestre. Era muy buena. Saludos de su amigo Lalo de Tequisquiapan en Querétaro. ¿La recuerdan a su serie? Yo no la verdad. ¿Invasión? ¿Qué dices? ¿Invasión Extraterrestre? No. Dale. Yo sí, francamente, esa serie sí no la... No. No, no la recuerdo. Pero bueno. ¿Tienes algo más? Porque aquí hay mucho que comentar, señor Zúñiga. Dale, Pepe. Estoy buscando uno. Dale. Sale. Dice Daniel Martínez. Vaya, hasta que no nos aburre con sus estúpidas intrascendentes efemérides. Bueno, todavía nos siguen aburriendo, pero no le digan nada, porque el costeño norteño se siente y luego no echa desmadre. Dice Daniel Martínez, ¿eh? Ahí está, ahí nomás. Amigos, ¿por qué madres no leen mis mensajes? Desde Minatitlán, Veracruz, saludos a todos. Luis Gómez Gutiérrez. Me vale, madre. Es que estaba buscando una, Pepe, no la encuentro, pero alguien ahorita va para salir. Dicen que al Poli Toluco le entró la depre, la depreñar. Qué pacho, oye, no estás en el cuevón, hijo sato. Es que así dice, Pepe. Pues sí, todavía no es la hora del show. Eso ya lo inventaste tú, Edson. Dilo. Ahorita lo encuentro, antes te lo envío, Poli. Qué bonita amistad. Se ve que se quiere mucho, ¿verdad? Hay un cariño entrañable. Por eso escucho más a Franco Escamilla, Pepe. Aquí está, aquí está. Se llama Cristi Romualdo. Dicen que si al Poli Toluco le entró la depre. Aquí está. Y sí lo mandaron así. Ya lo fregó. Ya lo fregó, mi querido Poli. Ah, tú también lo apoyas, Pepe. No, yo nada más estoy diciendo lo que dijo el señor. Y te están apoyando a ti, Poli. Te están apoyando, pero en la lavadora, en el lavadero. Ya, ya. Te apoyaron. Ya, charros, hombre. Buenas tardes a todo el equipazo de Espacio Temerario de la Tarde. Hoy es viernes de Manuela Perros. En Oaxaca siempre son las tres y cuarto. Juan Ignacio García. Perfecto, dice. ¡Ay, ya va! El Coconuts, así se hace llamar. Viejos perros, ya les deposité para que le manden un vieja metiche a mi hija. Porque dice que no ponga su programa porque dicen puras groserias. Un saludo para Marijón Bermúdez. ¡Uy, chamaca metiche! A ver, dice el buen Charlie. Dice Charlie, muy buenas tardes, viejos saboteadores. Las efemérides no son estúpidas. Aquí el único estúpido es el costeño. Uno de estos días, dirán de cambiar el orden de las cosas que el norteño del menú y el poli las efemérides. A ver si dejan de ser estúpidos los dos. Uy, pues yo sí quisiera, pero no... No me oiría yo igual. Ah, sí, ese sí. Con razón, nos manda una expresión. Agustín dice, ¡grasa bolero! ¡Hijos de veros! No, si están de atar. ¡Es que es viernes, Pepe! Chabaguayo, saludos, viejos lesbianos. Pepe, te tengo que depositar en la tarjeta del bienestar para que leas mis mensajes. ¿La tarjeta del bienestar? Que porque estás como el poli. Ve los mensajes, pero te haces güey. Pepe, 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 Pepe. ¿Qué pasó? Pepe, Pepe, Pepe. ¿Qué pasó, mi hijita? ¿Qué pasa? Dame de comer. Ahorita, mi hijita, ya traes filo. Sí, sí, sí. ¡Vaya! ¡Ole, de veras! Ya comió más... Saludos para Tania. Deje también más, Pepe. Ay, híjole, es que hay muchos mensajes. Dice el Marco, no puede faltar el malvado de Marco Chávez. Recuerden, no se les ocurra morirse o bautizar a sus chiquitos en tiempos del Super Bowl, porque esos días Pepe se les olvida, se le olvida que tiene amigos y familia, dice Marco. Condenado Marco, y tú le echas leña al fuego. Cristian, dice Cristian, el programa seguro está grabado, porque Pepe Segarra ya está en su patria, Estados Unidos, para transmitir el americano. No, me estoy aquí, en nuestra queridísima cabina, amigo santo. Siempre te vas, Pepe. Dice aquí también, pongan el intro de Bob Esponja, gran serie, según dice Marco. Marco Chávez, bueno. Uy, yo como Bob Esponja, quiero llegar hasta el fondo del bikini. Sí, cómo no. Ah, caray, están hablando de la caricatura esa. Ah, por eso. ¿Ah, sí? Oye, que hoy arranca, Poli, Edson, Pepe, la Feria de León. ¿De León, Guanajuato? Sí, que hoy arranca y termina el 7 de febrero. ¿Ha sido allá algún show? Sí, ¿Aleón últimamente, Edson? Sí, sí, Alex, y sabes que comúnmente nos llevan los días lunes, y comúnmente vamos el costeño Teo González y un servidor. La verdad es que es un palenque enorme de, no sé decirte, tres niveles, y se pone muy bien. Y chupas. Lo muy curioso es que siempre nos llevan en lunes. Palenque, el que se aventó, Alex, por eso no vino. Ya, 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 con un montón de detalles. No, pero la Feria de León es de las más famosas. Ya ves, bonito León, Guanajuato. Donde la vida no vale nada. La Feria con su jugada. ¿No irías a ver allá a un palenque, Pepe,ías? No sé, a ver a Bad Bunny. A Bad Bunny. No necesito estar en ese juego. Para que vaya yo a León, que ya me ha tocado estar, y es una ciudad bellísima y su gente maravillosa. ¡Nada, la Feria! ¡Exacto! ¡Échale! Oye, este, estamos en las complacencias. Ajá. ¿Te conste? ¿Podemos poner la de la gatita? No, ya vas a empezar. Oye, rompió las redes sociales. Sí, ¿cómo no? Sí, ¿qué le has escuchado, Edson? ¡Ay, también Shakira! ¿La has escuchado, Pepe? El tema este de... De la gatita. ¿Qué habla del Rolex y nada? No, no, esta es otra. No, no es de Shakira. Ah, no, es la que dice que le plaquearon, ¿verdad? Ajá. Ahora que están de moda los claques. A ver, sale. Que esta sí es música, carajo. ¿Eh? Es donde hablan que... Canta mejor mi perro que es mudo. ¿Qué dice? ¿Que cambió un Rolex por un Casio? No, no, esta es la de la gatita que le gusta el mambo, Pepe. Ah. Sí, no, la de Shakira es de... Es otra loba, dice Cortés. Saludos a mi queridísimo amigo José Luis Arevalo, que nos va escuchando y es adorador del programa. Abrazo, queridísimo Tocayo. Ya no mientas en las noticias. Espacio Deportivo. Cinco noticias en un minuto. No, fuimos, fuimos ya, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me caigo. Ya se acabó el amor como piquillo aquí, ¿verdad? Exactamente. Te voy a componer... El Rolex y el Casio, ¿verdad? Te voy a componer una canción también. Esa también se untaba. Yo le voy a componer, que se calle mejor, ¿le parece? ¿Pero tú en el aire las compones o qué? No. Oye, que Arevalo está buscando gente para dar deportes en el Note y en el 4, ¿te apuntas? No, paso. No, oye, mi Tocayo. ¿Te imaginas tú en el 4? Es de nivel, ¿eh? No, yo no. ¿Te imaginas tú en el 4 que digan el 4? Esa nomás es cuestión que Arevalo diga. Pues sí pasa. ¿Qué pasa? No, Poli, anímese usted, Poli. No, pues yo no. Ya no, ya no. No, ustedes serían 3, nada más. Ya no el completo. Oye, Pepe y Arevalo salen entonces que en el 7. No, como que en el 7. No, no. ¿No estabas diciendo? Es el del grupo, Pepe. Calla en Televisa, mi Tocayo. Pepe, Arevalo y sus mulatos. No, te estoy hablando de mi Tocayo, José Luis Arevalo. Esta noche. Mire, ya no sea mamujo. Ya, de veras, hombre. De veras. Va usted a enervar a mi Tocayo, José Luis Arevalo, que nos viene escuchando. Y su compadre Lalo también se está comiendo. Pero sí, dile, dile que ya no. Tiene noticias falsas. Díganle algo, Poli. Él no da fake news, amor. Díganle algo, Poli. Luego da noticias ya de hace un mes. Oye, por cierto, no es por nada, pero el Rudon ya me chismeó que tiene un restaurante. A ver, ¿cuándo nos invita a transmitir, no? Por sí, por lo menos. ¿Quién? Arevalo. Ah, no me digas. Sí, a mí me chismeó el Rudito, el hoy oxiso. Este, me chismeó que tenía un restaurante, nada más. Así que, señor Arevalo, invítenos a comer. Pues sí, por lo menos. Ya, 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 no, no, no vayas a la gorra. De veras. No, pero ¿y si Gou? ¿Qué tiene que ver, Enrique Gou? No, ya, no. A ver, órale. Cinco noticias en un minuto. En América, a pesar de las molestias en la rodilla, el español Álvaro Fidalgo hizo el viaje a Toluca. Tú sí das buenas noticias, no como Arevalo. Cállese, Cállito. Cristiano Ronaldo visitó al Real Madrid, que se encuentra en Arabia Saudita, donde disputará la final de la Supercopa contra el Barcelona. Ojalá y te contrate. Cállese. Anoche, en la Liga de Expansión, Morelia, 3 por 0 a Durango. Esta tarde, Tapatío contra el Atlante. Verón, Romea, tantito. Cállese. El gobernador de Jalisco enviará una propuesta a Clubes Unidos de Jalisco para cambiar el nombre del Estadio Jalisco y llamarlo Pelé. Te sigo queriéndole. Cállese. En la Liga Femenilo ya arranca con el duelo Querétaro Juárez. Este es pa' que te notifique. Ah, ¿ya la escuchaste, Pepe? Ah, pues ya, mejor la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Digo, ya de plano, ya. Ya es directo, ¿no? Ya es directo el tío. O se me van a decir que muy ardilla, ¿no? Qué cosas, ¿no? Ya de plano, mejor que arreglen su bronca. En privado y se acabó la historia. Las comparaciones. ¿Qué les respondieron los de los relojes Casio Poliol? Pues sí, pues sí. ¿Qué dijeron? Pues que ellos sí se han mantenido por mucho tiempo, uno como ella con su pareja. Ellos sí han durado, ¿verdad? Ellos sí han durado. ¿Ahí está? Ahí está. ¿Para qué hacen esas comparaciones? Claro, sí. Esas analogías, pues. Pues sí. Pero es que Shakira debería de aprender al norteño, Pepe. Yo cuando terminó la relación, en mi disco Los Macho Corridos hay una que se llama Ya ni me la jalo por ti. No me ando metiendo. Ahora te pongo la pausa, ¿por qué me la pones? Pues sí. No, ya. El año de inmediato me da conteo. Ya, hombre. Ya, ya, ya. Pue una pausa, güey. Espacio Deportivo. ¡Ay! ¡Ese es Paquita! Así es Paquita, ¿no, Shakira? ¡Ay, cómo vas a comprar Paquita! La number one. Paquita, la del barrio. Que le enviamos un fuerte abrazo y un beso donde quiera que se encuentre, porque cuando tiene chance nos escucha. Claro, que es muy seguido y que pronto la vamos a tener en la cabina. Ya quedamos. Prontamente. Imagínense nomás cómo se va a poner esto. No, cómo nos va a tundir. No, nos va a dar en la madre. Pero va a valer la pena, claro. ¿Le mandaste un beso donde sea que se lo ponga? ¿Qué pasó? No. Es de afecto, de reconocimiento, de admiración a Paquita. ¿Qué le pasa? De cariño. Seguro. Pero bueno, oiga. ¿Por eso trae la garganta toda lastimada, Poli? Qué hijo, vas a ver malvado. Poli, rápidamente, díganos, mis niños, ya están en las manitas impecables. ¿Qué van a comer el día de hoy si están amables? Claro que sí, rápidamente, unas quesavirrias, una birria preparada, una congelada de rompope y para tomar dos cervezas para ir empezando. ¿Qué dijo usted, quesavirrias? Quesavirrias, Pepe. Eso es la moda. Pero ya cerraron la polar, güey. ¿Cómo le vamos a hacer? No, en cualquier puesto están mejor y más baratas. Es lo mismo, pero más barato. Y como dice Eduardo Cortés, también ahí es a morir. Ahí también es a morir. Bueno, también. Así que, Pepe, que tus niñas, que tus niños que coman... ¡RICO! Y que coman... ¡Saboroso! Buen provecho. No tienes por qué gritar, Poli. Ahí tienes a Alic al lado. ¿A quién? A Alic. Quesavirrias, Poli, voy a hacer croquetas de perro. De acá al lado de... Porque no lo veo. Sientelo, es. Ah, qué chistoso. De lado derecho, ¿eh? Polina. ¿Comió? ¿Comió payaso o qué? Dame tu mano, Alic, para saber dónde estás. ¿Qué le importa dónde estoy? Entre más lejos, mejor. Maldito. ¿Otra vez vienes, pegostioso? ¡Cállate! Edson, dile algo al maldito este. No, porque Edson no se acuerda de la del Frankie, las manos pegostiosas. Lo malo es que te pones nervioso, Alic. No, para nada, al contrario. ¡Haz como puerco! ¡Haz como puerco! Me voy a acercar y tú me dices, Pepe. ¡Charlos! ¡Charlos, Poli! Ahí va, ya va ahí contigo, Pepe. No, no, vale, vale. El primer nombre, Hilario. El tío. El tío Hilario. El tío Hilario. No, no, no ese tío. Como dijo el tío Hilario. Exacto. No, era muy impetuoso, no. Sí. Ahí es el Amaus. No. Godofredo. Go. Go. No, ese es Codo. ¿Qué tiene que ver el señor Go con Godofredo? No, ese es Codo. Es Codo, Fredo. No, sea... ¿Cuál otro? Hijo de... Remigio. Remigio. ¿Zúñiga? El de la familia Burrón, don Remigio. Esos remisos. De veras, Cristina, los remisos, tú eres remiso. Va a ser remenso. Eso sí. En serio, en verdad, mejor se los hubiera tragado tu jefa. Ya, hombre. Y el último, Agricio. Agricio. Carter. Nuestros amigos de Espacio Deportivo. Ah, no, ese es Gricio. Este se llama Agricio. Agricio. Agricio es ser así como... Ese es Mauricio Garceso. Pepe, háblanos de los juegos de comodín. Sí, ya, ahorita que faltan. Ya saben a dónde se van. Váyanse al carajo. Buenas tardes. Y me cierras por fuera, güey. Espacio Deportivo.